Estamos viviendo tiempos difíciles en los que la humanidad ha perdido todo respeto a Dios haciendo todo lo que exige la carne y no lo que manda el espíritu estamos viendo como el mundo se acerca a su fin a causa de sus propias decisiones en cambio los cristianos nos hemos resignado a escondernos entre cuatro paredes no haciendo cumplir de esta manera lo que dice la palabra en Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20 recordemos que hemos sido llamados a hacer luz entre las tinieblas sin olvidar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 5 versículos 31 y 32 es hora que salgamos a la calle a ganarnos a la prostituta, al vagabundo, al drogadicto para el reino de los cielos mi gente nosotros somos los explotas consuelos Warner, Reddy, los LF, los ciervos se escogí 2JZ, Mesías Records, BNC Records esto es Flow de calle y nosotros somos BNC ¡Gracias! ¡Gracias!